Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros y como siempre decimos, todo va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. En esta ocasión tenemos muchos temas que comentaros y vamos a dar comienzo por una estadística. Y es que en los últimos días han estado saliendo bastantes estadísticas numéricas de la temporada. Hemos visto diferencias entre los compañeros de equipo, hemos visto mejorías de los equipos y ahora vamos a tratar un aspecto que en esta temporada prácticamente todos los equipos han mejorado, que es el ritmo de clasificación. Hemos acabado al final de temporada viendo unas clasificaciones súper igualadas porque todos han dado un paso hacia adelante y en ritmo a una vuelta han mejorado muchísimo. Y se va a notar en esta clasificación que vamos a observar, pero sobre todo el equipo que más mejoró y es sorprendente porque sigue siendo su punto más débil es Aston Martin. Aquí tenemos los cinco primeros equipos, la diferencia que había el average entre 2022 y 2023 a la pole, es decir, por así decirlo, la diferencia que había entre 2022 y 2023 a la pole. Vemos que Red Bull empeora un 1%, realmente casi que podríamos estar hablando de una centésima que es lo que empeora prácticamente, no es exacto pero podríamos tratarlo como tal. Vemos a un equipo Ferrari que también empeora, ya luego a partir de aquí todos los equipos van a mejorar pero el que más, sin lugar a dudas, lo estáis viendo aquí, es Aston Martin. Pasando del 2,24% peor a la pole en comparación con 2022 que tenían a estar a menos del 1%, a 0,88%. Como digo, podríamos estar hablando que casi son ocho décimas de diferencia frente a la pole, que es más o menos lo que ha habido en todos los grandes premios, pero es una mejoría inmensa en comparación con la temporada pasada. Si vemos también los cinco últimos equipos, vemos que no hay ningún otro equipo que mejore tanto. William se asemeja un poco porque más o menos estaban a la misma diferencia y también baja, pero baja casi un porcentaje, 1%, mientras que Aston Martin ha bajado casi 1,5% podríamos estar diciendo. Vemos ahí a un equipo alpin que baja del 1,30% al 1,11%, es decir, bajan dos décimas en ritmo de clasificación. Está bastante bien, es una mejoría importante de un año para otro. Haas más o menos hace lo mismo, la mejoría es aún más grande en ese sentido, pero mejora un 0,60% o seis décimas, podríamos estar hablando. Alfa Tauri me ha sorprendido porque yo creo que este porcentaje empeora por el principio de temporada, pero también el año pasado estaban mejor en todo general y por eso yo creo que a Alfa Tauri no vemos una mejoría más grande porque al final de temporada sí que acabaron muy bien, especialmente en este sentido, en ritmo a una vuelta. Alfa Romeo mejoró un 0,4% más o menos y Williams es el segundo equipo que más ha mejorado que de por sí esa temporada hemos visto una inmensa mejoría del equipo de Grove. Creo que es algo bastante representativo en comparación a 2022 y un poco sí que nos deja ver, como digo, lo que hemos visto este año en clasificación. Unas clasificaciones muy igualadas porque todos menos Red Bull que ha empeorado nada y menos y Ferrari que ha empeorado un poco, pero también yo creo que en el caso de la escudería les perjudica al principio de temporada, creo que es bastante representativo porque vemos que se ha compactado todo muchísimo, sobre todo a partir de Mercedes. A partir de ahí sí que ya hay una igualdad bastante importante. Como hemos visto, aún más clara en que estaba a 0,8%, Aston Martin estaba exactamente igual. Aston Martin es el equipo que más ha mejorado, que en ese sentido es sorprendente porque es el peor punto que ha tenido Aston Martin. Aston Martin es un equipo mejor en ritmo de carrera que en ritmo de clasificación y eso nos demuestra que, siendo este el peor punto, la mejoría que han dado con respecto de 2022 a 2023 es inmensa. Entonces es algo, yo creo, bastante positivo. También, ¿por qué pueden mejorar tanto algunos equipos? Bueno, realmente mejorar en ritmo una vuelta es algo más sencillo. Lo complicado es mejorar en ritmo de carrera y por eso este año de por sí vemos clasificaciones muy igualadas, pero luego el ritmo de carrera complejo y mucho más diferenciados. ¿Por qué? Es el punto fuerte realmente de Red Bull, el ritmo de carrera también. Al final, donde destaca Red Bull, sobre todo, la diferencia que genera contra los rivales es en degradación, gestión de energía y gestión de las carreras. Esos tres puntos desaparecen en ritmo una vuelta. ¿Por qué? Porque la degradación te da exactamente igual, la gestión de energía también, porque no tienes que estar gestionando vuelta a vuelta, la despliegas completamente y no hay gestión de carrera, no hay gestión de situaciones. Es clavar la vuelta. Entonces, en ese sentido, quizá es algo más sencillo. Por eso es lo más complicado, es ese ritmo de carrera que veremos el próximo año. Si conseguimos ver esta igualdad que hemos visto ya de por sí en clasificación, verla también en carrera para tener una igualdad mucho mayor. Pero bueno, era una estadística que os queríamos comentar, que hemos podido apreciar esta temporada. Vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que enseñaros que las redes han reído del parecido entre el actor que en el día de ayer se hizo con el globo de oro a mejor actor gracias a su actuación en Oppenheimer, Cillian Murphy con George Russell. Tanto ha sido el parecido que incluso la propia cuenta de Mercedes ha puesto dos imágenes comparándolos. Y es que realmente que es muy similar, entonces quería traeroslo también. Vemos esta fotografía de Cillian Murphy justo antes de recoger su premio, como digo, al mejor actor por la película de Oppenheimer. Le vemos ahí de ese perfil. Ya realmente lo vemos y es muy similar a George Russell, pero es que además la foto que ha puesto Mercedes no tiene desperdicio porque lo comparan con esta misma y es que son clavados. Russell que no es la primera vez que le comparan con alguien. Ya hemos visto muchas comparaciones, incluida una en España que es Eva H. Y bueno, pues esta se une a la larga lista. Bastante gracioso, simplemente os lo quería traer a modo de, bueno, pues, para traeros esa comparativa que ha puesto alguna gente. Aunque no nos vamos a ir de Mercedes todavía, esto ha sido muy breve, pero lo que sí que nos vamos a detener un poco más es que parece ser que Mercedes tiene una gran intención porque la próxima temporada Andrea Kimi Antonelli, más conocido como simplemente Kimi, el piloto italiano de la Academia de Mercedes que está destacando, esté ya en Fórmula 1. Os recuerdo quién es Kimi Antonelli, por si acaso no lo sabéis, por si acaso no lo conocéis, por si acaso no habéis visto ninguno de los vídeos en los cuales ya os hemos hablado de él. Antonelli es un piloto de 17 años que competía en Freca y en la Fórmula 4 italiana y le han ascendido directamente sin pasar por Fórmula 3 a Fórmula 2. Esa es la confianza que demuestra Mercedes en él. Lo sitúa mucha gente como the next big thing, por así decirlo, el próximo grande, lo están comparando mucha gente con Verstappen, por los pasos adelantados que está dando. Verstappen a su edad ya estaba en Fórmula 1, pero es que hoy en día no se puede subir a Fórmula 1. Desde Verstappen se puso la norma de que tiene que tener mínimo sí o sí 18 años y luego cumplir con los puntos de superlicencia, pero por parte del equipo Mercedes quieren subirlo ya a Fórmula 1. Si este año consigue la superlicencia, que tiene una serie de requisitos, si no recuerdo mal, con quedar quinto mejor en el campeonato de Fórmula 2 ya tiene los puntos suficientes de superlicencia. Si no recuerdo mal, mínimo tiene que ser tercero y creo que hasta quinto puede llegar a tener, eso habría que mirarlo exactamente con los puntos, pero que si los consigue alcanzar quieren ascenderlo ya a Fórmula 1. ¿Dónde lo podría intentar colocar, por así decirlo, Mercedes en su primer año? Porque no le van a dar el W16, que será el de 2025. Lo quieren meter en Williams, en Williams sustituyendo a Logan Sargent. Hace dos días os tratamos muchas situaciones contractuales, cómo estaban y la situación de distintos pilotos en su equipo. En el caso de Williams no tienen asegurado ninguno de los dos pilotos para 2025, tienen la intención clarísima de renovar a Albon, aunque Albon está abierto a escuchar otras oportunidades, y con el caso de Sargent tienen que ver cómo rinde. Ya este año les ha costado darle el puesto, incluso se acabó anunciando posterior al final de la temporada, quisieron verle la totalidad de la misma para tomar la decisión de renovarle un único año más y todavía está a prueba. Si no rinde porque tiene que rendir mejor que la pasada temporada, tampoco es muy difícil si rinde mejor de por sí rendir mejor que el año pasado, porque no ha sido un mejor rendimiento. Si rinde de una forma similar, podría estar fuera, quedarse abierto ese hueco y ser la oportunidad de Andrea Kimi Antonelli. Veremos si lo consiguen. Parece que por parte de Williams estarían abiertos a esa posibilidad, si es que no acaban confiando en Logan Sargent, pero depende de varias cosas, entre ellas que el propio Antonelli lo haga bien. Hay que tener el ojo bien puesto en el italiano este año, están formulados en prema, tienes desde luego un buen equipo para poder pelear por el título, también hay que tener muy en cuenta el cambio de los monoplazas que hay este año en Fórmula 2 y que hay una parrilla bastante talentosa, entre ellos también va a estar, por ejemplo, Pepe Martí o Franco Colapinto. Es un año muy interesante para estar viendo la categoría inferior de Fórmula 2. Veremos qué es lo que ocurre. Todo esto lo ha estado informando Pedro Fermín Flores. Os dejo su explicación. Hay un joven italiano dentro de la órbita de Mercedes, un piloto que está en un ascenso trepidante, Kimi Andrea Antonelli, que está muy controlado de cerca por Toto Wolff. Kimi Andrea Antonelli es un piloto que podría hacer peligrar el asiento de Logan Sargent el próximo año 2025. Si Kimi este año hace lo bien que se espera de él en la F2, podría ser candidato a subirse en el Williams el año 2025. Un año en el que a lo mejor hay cambios en muchos asientos, como hemos dicho antes. Y él podría ser uno de esos. Y además podría tener mucho sentido porque Williams y Mercedes refuerzan su alianza. Hasta ahora Williams tenía contrato como cliente de Mercedes en motores y luego ya en otros aspectos que por ahora le compran, como caja de cambios y suspensiones, lo tenían hasta 2025. Es decir, para el nuevo reglamento, en 2026 por ahora Williams no tenía motorista. No se sabía muy bien lo que iba a ocurrir. Solo quedaban dos equipos para asignarles un motor para ese próximo reglamento y ahora queda uno porque Williams ha reforzado esa alianza con Mercedes y se mantendrán con ellos siendo motorizados por el propulsor de Mercedes-Benz hasta 2030. Así que tendremos un Williams-Mercedes todavía que ya lleva varios años siendo estando presente esta alianza en Fórmula 1, seguirá hasta 2030 y tiene, por lo tanto, el mismo contrato al menos en duración que McLaren. ¿Por qué recalco este al menos en duración? Porque no se ha especificado nada más, pero desde McLaren confirmaron ya que su acuerdo les daba también cierto beneficio de toma de decisiones. Esto os hemos contado en muchas ocasiones, es que el motor Mercedes no lo hace Mercedes-Fórmula 1, no lo hace Mercedes-AMG, lo hace Mercedes-Benz, lo hace Mercedes-Marca. Por supuesto, Mercedes le da total prioridad a Mercedes-Fórmula 1, pero en este juego, por así decirlo, va a entrar también McLaren. McLaren va a tener cierta toma de decisiones y va a tener casi los mismos privilegios de recibir la información adicional. Y además, si Mercedes quiere hacer un cambio en el chasis y necesita la remodelación del motor, Mercedes sigue siendo por ese sentido su propio motor y tiene en total disponibilidad para ello, pero McLaren sería informado en el primer momento. No se ha informado quizá con cierto retraso que puedes llegar a tener como cliente e intentarán, pues también ellos tener toma de decisiones e intentarán también proponer ideas y demás. ¿Por qué digo recalco esto? Pues porque no se sabe si Williams ha llegado a este mismo acuerdo. Ahora mismo con Mercedes. Pero lo que sí que sabemos es que en duración de contrato va a tener el mismo que McLaren, así que bastante bien seguiremos teniendo esto. Y queda un único equipo que no tiene motor para 2026, que es el equipo Haas. Ya os adelanto que Haas va a tener propulsor Ferrari, sin lugar a dudas. Ferrari por ahora no tiene ningún equipo cliente porque tiene dos actualmente en la parrilla, que es Haas y que es Sauber. Sauber ya sabemos que se convierte en Audi y tendrán su propio motor. Haas, si continúan en Fórmula 1, va a seguir siendo propulsado por Ferrari. ¿Por qué recalco el si continúan en Fórmula 1? Bueno, pues porque hay ya gente que empieza a dudar de que vayan a seguir. No hay acuerdo de motores para 2026 y podría ser uno de los grandes candidatos a pensar en vender su escudería para el siguiente reglamento. No entrar en el próximo reglamento de 2026 con el cambio de monoplazas y con el cambio, por lo tanto, de inversión que eso supone y vender el equipo. Esto además se ha visto reforzado por ser el último equipo que no ha anunciado su motorista. Y además, esto lo analiza Pedro Fermín Flores. Os dejo su análisis y luego os cuento yo mi impresión sobre ello. Bueno, pues Haas es el único equipo que todavía no ha anunciado oficialmente qué va a hacer con sus motores en el año 2026. Sabéis que desde que Haas entró en la Fórmula 1 en el año 2016, siempre ha estado vinculado con Ferrari. Siempre ha tenido propulsores de la escudería italiana. Bien, de momento no hay noticia del acuerdo para el 26 en adelante con Haas. Entre otras cosas, porque siempre os he dicho que Haas podría ser uno de los candidatos a vender su escudería al mejor postor. Y eso podría llevar también la llegada de un nuevo motor sorprendente. No me refiero a un nuevo que no existe, sino un nuevo motor al entorno de Haas. Podrían dejar Ferrari y ser un equipo que tuviera otro motor. ¿Por qué yo no veo que Haas vaya a vender su equipo, vaya a vender su estructura? Varias cosas. Primero, si lo fuesen a vender, podrían ya haber negociado con Andretti. Andretti está desesperado por entrar en Fórmula 1. No todavía le queda el sí de la Fórmula 1. Únicamente de la FIA lo tienen, pero teniendo ese sí de la FIA tienes la oportunidad de entrar. Es, si no te da el sí la FIA, si no te da el sí la Fórmula 1, lo único que te queda es comprar un equipo. Pero necesitabas el sí de la FIA. Podría ser la forma de negociar. Haas no tiene la intención de negociar con Andretti por ser un rival estadounidense, pero si te vas a ir de la categoría, quizá te da exactamente igual. Entonces, si fuesen a vender el equipo, creo que el proceso de Andretti lo hubieran facilitado mucho si de verdad se están plantando eso. También quizá se lo empiezan a plantear ahora y es una opción. Y tendríamos solo 10 equipos, que es algo que desde luego no me gustaría porque la entrada de Andretti suponía, o pensábamos que suponía, que íbamos a tener 11 equipos, un equipo más, dos pilotos más, pero bueno, por lo menos tendríamos independientemente Andretti, aunque perdiéramos a otro equipo. Por ahora se han mostrado igualmente muy confiados en su proyecto y tras un momento económico que pasaron muy mal en 2020 y 2021, 2021 ni siquiera desarrollaron el coche pensando en 2022, parece que se han conseguido reponer. Ya no están dependiendo de pilotos de pago, como era Nikita Mazepin, este año han sido últimos, pero oye, no están lejos tampoco de ser competitivos, están más o menos siempre en la pelea, consiguen algún punto, no sé, por ahora se han mostrado bastante confiados y sobre todo, este análisis llega por el hecho de no tener motorista para 2026, a mí eso no me indica nada. Ya os he dicho que Haas, si continuase, tendrá Ferrari, no es independiente y que lo del anuncio de Williams se ha anunciado ahora y no pensábamos que Williams fuese a vender más el equipo, porque bueno, ya no lo llevan los Williams, pero que no pensábamos que fuese a desaparecer. Entonces, a mí no me indica por este motivo, por lo menos por este motivo, que es por lo que han empezado las suposiciones, no sé si Pedro Fermín Flores tendrá información adicional y por eso lo dice, sí que es algo que él lo ha comentado en alguna ocasión, pero no sé si tendrá información como tal de, oye, se lo están planteando ahora mismo, más allá de lo que os hemos puesto anteriormente, pero a mí no me lleva el análisis de son los últimos en anunciar su motor para 2026, a nada más de ello. Cosas por las que sí que puedo entender la venta, bueno, pues al final, Haas no es una marca de automóviles, no es una marca que haga coches estadounidenses, entonces quizá podrían pensar ahora mismo en sacar tajada, ¿por qué podrían pensar en sacar tajada? Muy sencillo, el valor de los equipos ha crecido muchísimo, Haas encima tuvo privilegios para entrar, porque la Fórmula 1 se quedaba con nueve equipos y les permitieron entrar de una forma más sencilla, es una oportunidad quizá de mercado para Yen Haas y para el grupo Haas vender el equipo de Fórmula 1, quedarse simplemente quizá como patrocinador, en su día lo eran de Ferrari y ya está, pero son los dos motivos por los que, oye, es posible, si no se puede descartar que vayan a vender el equipo, yo digo que por lo menos por mí, por el hecho de que no hayan anunciado su motorista, no me indica gran cosa para esto, pero bueno, esas son las cosas que teníamos que comentaros sobre el equipo Haas, os podemos confirmar que las remodelaciones en el circuito de Monza han dado comienzo, esto es algo que Stefano Domenicali solicitó tanto a Monza como a Imola, aunque Imola tenía menos trabajo, Monza sí que era más severo lo que tenían que remodelarse para poder quedarse en Fórmula 1, modernizar el circuito y ya han dado comienzo, es importantísimo para los dos circuitos italianos que se modernicen para estar a la altura de los circuitos que están entrando actualmente en la Fórmula 1 porque ya sabemos, lo han comentado siempre que la historia no compra el pase, por supuesto, prefieren, o eso dicen desde la Fórmula 1 porque yo creo que si hay otro circuito que meta más dinero no tendrían problema en darle la patada pero dicen que siempre por supuesto prefieren este tipo de circuitos históricos pero que tienen que estar a la altura y eso sí que creo que tienen razón así que en Monza ya comienzan las remodelaciones que teóricamente iban a haber dado comienzo por noviembre, se ha atrasado un poco más pero bueno, no hay problema y las remodelaciones que están haciendo llegarán, estarán ya finalizadas para el Gran Premio de Italia del próximo año, de la próxima temporada que se disputará en septiembre de 2024 esto además ha sido confirmado por Corriere teóricamente según comenta en el medio italiano están bastante contentos desde Italia han salido desde Italia y desde también la Fórmula 1 han salido ya informaciones han salido ya fotos desde luego que creo que es algo que sí que tiene razón recalco lo de que si la Fórmula 1 entra alguien que da más dinero no tendrían problema en echar un circuito histórico por muy moderno que sea ahora bien también tienen razón en que tienen que estar a la altura no por ser un circuito histórico puedes dejarte por así decirlo pero sí que yo creo que si están a la altura por supuesto no hay duda de que Monza tiene que mantenerse siempre os he dicho cuatro circuitos que se tienen que mantener Mónaco y Mónaco sí que es incluso más la excepción pero porque poco más puedes hacer más allá de lo que actualmente tienes pero Mónaco tiene que estar sí o sí en el calendario Bélgica Spa tiene que estar también que se modernice es importante se están modernizando también constantemente pero tiene que estar Silverstone que ya está bastante modernizado hubo un gran cambio sobre todo en 2010 y tiene que estar sí o sí en el calendario de Fórmula 1 y Monza son cuatro circuitos que no han estado siempre en la categoría en Fórmula 1 porque ha habido alguna ocasión Monza por ejemplo Mónaco no estuvo tampoco en 2020 ha habido alguna ocasión en las que Spa tampoco ha estado en todas las ediciones pero ha habido alguna ocasión que han fallado pero tienen que estar sí o sí constantemente en el calendario de la Fórmula 1 Monza y Silverstone además son dos circuitos que estuvieron en la primera edición de la categoría por supuesto que tienen que estar aunque se tienen que modernizar que por cierto hay algún cambio confirmado más allá de lo que se dijo que tenía que hacer Monza que pues eran nuevas gradas pues eran nuevas entradas para los aficionados y demás eso es completamente lógico pero además en estas modernizaciones va a haber dos cambios importantes y es que se va a añadir grava en dos sitios concretos la primera variante y la segunda variante la curva entre la curva 1 y 2 la chicane de la curva 1 y 2 y la chicane de la curva 4 y 5 y hay gente que le está encantando este cambio y yo os diría una cosa entre la 4 y la 5 lo veo muy bien porque no llegas con tanta velocidad porque además si no vemos muchas ocasiones que pilotos utilizan la escapatoria y prácticamente incluso ganan tiempo o por lo menos se defienden utilizando esa escapatoria de asfalto este año lo vimos por ejemplo con Carlos y con Leclerc Scythe se estaba defendiendo de Charles llegaban muy igualados y utilizó la escapatoria para que no le pasara a Leclerc es algo que no se va a poder hacer porque va a haber grava ahí perfecto y es algo que tenían que hacer y que vayan desapareciendo estas escapatorias de asfalto también pero en la primera variante no estoy del todo de acuerdo en que se ponga este es el final de la recta principal y el problema aquí es que es un punto de una velocidad muy alta y que se utiliza mucho la escapatoria es una escapatoria donde pierdes mucho tiempo se pierde mucho tiempo porque está diseñada para que sea más rápido incluso yendo por la Chican no estoy yo seguro de que sea lo mejor por lo menos en la curva 1 sí que creo que tiene que haber la escapatoria en la curva 2 la puedes eliminar ahí sí que es un punto donde hay cierto asfalto para poder utilizarlo y si vas por ahí te ganas tiempo hay veces que los pilotos lo han aprovechado o por lo menos para no perder el suficiente contra tu rival ahí sí que puede ser pero la primera curva no estoy yo seguro de que sea lo mejor pero es un cambio que se va a realizar así que bueno estos son los cambios que se van a realizar en el circuito de Monza dos noticias con respecto al Dakar y finalizamos sí en el segundo vídeo del día de hoy os haremos el resumen de la etapa que ha tenido lugar hoy martes pero hay ciertas cosas que os podemos comentar del día de ayer que no comentamos en el resumen y creo que es algo interesante comentaros en el primer vídeo del día alguna noticia que haya salido posterior a finalizar la etapa y en el segundo vídeo del día la etapa que ha tenido lugar en el día de hoy así que eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora si es que hay alguna noticia porque en el día de ayer por ejemplo comentamos esta noticia que se podría haber comentado en el primer vídeo pues lo comentamos en el segundo después del resumen creo que es mejor momento en el primer vídeo del día de hoy así que tenemos que enseñaros un vídeo que demuestra por qué nos encanta el Dakar esto es por lo que nos gusta el Dakar y es porque es el rally más difícil del mundo y donde vemos a los mejores pilotos del mundo fijaros en este vídeo que publicó el propio Dakar así es como Nasser Al-Atiyah en la etapa tercera del rally Dakar 2024 terminó y sí si os estáis fijando bien ya lo habréis visto Nasser Al-Atiyah el piloto qatarí que ganó la pasada temporada el Dakar acabando la etapa a tres ruedas esto es porque pinchó en dos ocasiones no tenía otra rueda para utilizar y decidió finalizar la etapa a esas tres ruedas impresionante esto demuestra la calidad de todos estos pilotos y ha sido bastante gracioso porque por supuesto este vídeo pues ha revolucionado las redes sociales y ha habido varios memes y os voy a decir uno que me encantó que es que los pilotos de Fórmula 1 teniendo un mínimo problema con las ruedas ya quejándose de si no consiguen meterlos a temperaturas que no pueden hacer la vuelta perfecta y los pilotos del Dakar realizando estas estas heroicidades así que impresionante lo que pudo hacer en el día de ayer Nasser Al-Atiyah y luego tenemos una noticia más importante del día de hoy os vamos a actualizar acerca del estado de Carles Falcón esto es lo que os digo que en el día de ayer hicimos posterior al resumen pero lo podríamos ya haber hecho en el primer vídeo por lo que vamos a cambiar a hacer en el primer vídeo si hay alguna noticia importante comentároslo por si acaso no os habéis enterado Carles Falcón es un piloto de motos que tuvo un fortísimo accidente fue encontrado sobre el kilómetro 200 de la etapa donde lo tuvo y tuvo que ser trasladado directamente al hospital había pocas cosas que se sabían más allá de que tenía un edema cerebral y de que iba a ser operado y de que estaba en coma inducido su situación es grave su situación es crítica y su equipo ha emitido un comunicado así que os lo quiero poner aquí lo tenéis comunicado de Twin Trail Racing Team que es el equipo en el que estaba Carles Falcón hay ciertas cosas como veis es de fecha de ayer porque se publicó en la noche de ayer de España y hay ciertas cosas importantes a comentaros que nos comentan desde aquí para empezar fue hospitalizado e inicialmente se pensó en operar la vértebra de C2 donde tenía una factura pero se ha pospuesto se pospone sobre todo porque la intención ahora mismo es frenar ese edema cerebral también se ha confirmado haciéndole más chequeos que hay más daños tiene más daños tiene más lesiones fractura en 5 costillas en la muñeca izquierda y en la clavícula también se confirma que está acompañado por la totalidad de su equipo entre los cuales se incluyen 3 amigos muy buenos que tenía y pues es muy importante para él le están dando todo el apoyo no le dejan solo ahora mismo en el hospital de Arabia Saudí y su familia está en contacto constante con estas personas y a la espera de poder viajar a Arabia Saudí antes de que sea intentar llegar antes de que sea operado y bueno la situación es grave la situación es crítica ya os lo hemos contado desde aquí lo dijimos ayer lo vuelvo a repetir en el día de hoy ojalá mañana os podemos dar mejores noticias ojalá os podamos decir que su recuperación va bien que está mejorando desde aquí solo podemos ya desearle todo el apoyo del mundo a él a su familia a sus amigos y una pronta recuperación muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado comentando si os ha gustado pues darle un like y suscribiros y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!